Y eso dice el diferente Pa' que le baile el macizo en chicotea Con música diferente de la sierra Lanzamos No me levanto la voz Tampoco me lee muy fuerte No me, no me des cosa Soy un hombre diferente Diferente, diferente No me levanto la voz No me levanto la voz Tampoco me lee muy fuerte Diferente, diferente Lo que me agradece No me diga lo de frente Por ahí se drone el cuento que yo ando de vistador Yo no necesito nada No me invito a ningún señor diferente Diferente, diferente Yo no necesito nada No me invito a ningún señor Diferente, diferente Diferente, diferente Por ahí se drone el cuento que yo ando de vistador Soy de crema y humilde Lo digo con el tono Yo no necesito nada No necesito nada Diferente, diferente Por ahí se drone el cuento que yo ando de vistador Diferente, diferente, soy de que no me olvidé, lo digo con nuestro honor Con el debido respeto me lanzo, gobernador Para vivir civil y empresa, pues bueno, trabajado Diferente, diferente, a ver si hay sin palabras, grande, presidente Diferente, diferente, lo que me quiera decir, venga, díganlo de frente Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches, somos Diferentes de la Sierra de Escenabujoba Para ustedes, esperamos que se divierta el pase bonito